Y vayamos primeramente gente con los saludos para todas estas personas que adivinaron la imagen secreta del video anterior del viernes de noticias. Muchísimas gracias gente por participar y si quieres que tu comentario aparezca en el próximo video de noticias del día viernes, solamente tienes que adivinar la imagen secreta que estará apareciendo en algún momento de este video. Y sin más que decir, ahora sí, comencemos. Y empecemos gente con algo muy interesante y es de que el creador del manga de Shingeki no Kyojin pide que no se le insulte por el final del manga, sobre todo ya que estará en una gran convención de anime en Estados Unidos y el mensaje que nos da es este. Soy consciente de que el final de Shingeki no Kyojin fue muy controversial, estoy abierto a escuchar las honestas opiniones de la gente. Sin embargo, agradecería que fueran amables conmigo, expresó el creador del manga. ¿Qué les parece? Y ahora sí gente, pasando a noticias reales, se confirma de que Tokyo Revenge publicará 8 capítulos más adicionales en las próximas 8 semanas en la Weekly Shonen Magazine, donde cada capítulo nos presentará el pasado de un miembro fundador de Tokyo Manji Gang. Y algo muy rápido, se confirma una tercera temporada para el anime del slime. Y pasemos al apartado de Netflix, ya que se revela de que el anime de Persec de 1997 llegará a la plataforma, aún sin fecha de estreno, como tampoco se conoce si llegará con doblaje. Y aunque esto no es anime, pero sí es muy parecido, se revela la fecha de estreno de Dragon Age, el cual será el 9 de diciembre en Netflix, y este sí se confirma que llegaría con doblaje y con subtítulos. Y algo inesperado, se confirma que Studio Ghibli tendrá una colaboración con el estudio Lucas Films, conocidos por Star Wars más que nada. ¿De qué creen que se trate? Y de hecho, más detalles se revelarán más a futuro. Y bueno, aunque se rumorea de que esta colaboración será en relación a Star Wars Visions. Y algo que nos agarró de sorpresa, pero de una forma enorme, sale a la luz de que Tom y Jerry, sí, esos clásicos personajes del gato y el ratón, tendrán anime, pero un tanto diferente, ya que salió esta imagen oficial que están viendo desde Cartoon Network Japón, en donde se ve a los personajes en un estilo, ¿cómo decirlo? ¿Kawaii? Creo que es la mejor forma para definirlo. Y bueno, este anime saldrá a la luz en Cartoon Network de Japón, este 11 de noviembre, es decir, el día de hoy. Pero por el momento no se ha revelado nada más, ni cuántos capítulos tendrá, o si saldrá para Latinoamérica, de forma legal, oficial, obviamente. Pero ¿les interesa esta versión de anime de Tom y Jerry? Y solo recordarles, gente, que en la descripción hay contenido que igualmente les puede interesar, y de que si van al apartado noticias recientes anime, ahí encontrarán todas las noticias que dije en el transcurso de esta semana y que no dije en este video, porque sí, yo no digo noticias repetidas. Y bueno, gente, esta es la imagen secreta. Y quien la adivine, su comentario aparecerá en el siguiente video de noticias del día viernes.